Tengo los pantalones empapados. Me cago en todo lo vivo. Pues ya estoy de nuevo por aquí, después de hace relativamente poco tiempo, espero. Y hoy os traigo pues lo que es la guía o los consejos de viajar a un destino muy conocido. Básicamente es Nueva York. Yo estuve siete días por allí y nada, para facilitaros un poco lo que es organizaros el viaje o si os interesa viajar a Nueva York, que tengáis este tipo de cosas en cuenta. Así que nada, espero que os guste el vídeo y vamos ya con ello. Vale, pues lo primero que quiero contar sobre Nueva York es básicamente su historia y el contexto. Es decir, cómo se vive en Nueva York. Ok, vamos a hacer esto rápido. Nueva York se encuentra en la costa este de Estados Unidos y tiene una población de alrededor de 8 millones de habitantes. Se trata de la ciudad más poblada del país, incluso dobla en población a Los Ángeles o Chicago. La ciudad fue fundada en primer lugar por los holandeses en el año 1624, recibiendo el nombre de Nueva Amsterdam. Pero al poco tiempo fueron los ingleses quienes reclamaron las tierras y se adueñaron poco a poco de toda la costa este de Norteamérica, llegando así a conformar las 13 colonias. En 1776, estas colonias fundaron los Estados Unidos. Una de estas colonias en concreto se convirtió en lo que hoy conocemos como el Estado de Nueva York. Que aunque pensemos que Nueva York es la capital del Estado de Nueva York, pues no, es Albany. Para que os hagáis una idea, esto es como si Móstoles fuese la capital de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, Nueva York ya era una de las ciudades más importantes cuando Estados Unidos se fundó. Pero no sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la ciudad comenzó a crecer exponencialmente. Millones de inmigrantes llegaron a los Estados Unidos a través de su puerto. Y con el tiempo, el poder económico y financiero de la ciudad permitió la construcción de los grandes rascacielos que conocemos a día de hoy. Pero también la ciudad se expandió rápidamente, conformando varias zonas conocidas como distritos. El principal distrito de todos sería el de Manhattan, que es básicamente donde se encuentra Central Park, Wall Street o el Empire State Building. En el norte se encuentra el Bronx, que es una zona con graves problemas de delincuencia. Y por norma general, la población de aquí tiene menos recursos económicos que lo que es en Manhattan. Al este se encuentra Queens, que es donde está el aeropuerto JFK. Y además es donde vive Peter Parker, por si os gusta Spiderman. Al sureste está el distrito de Brooklyn, que es uno de los más poblados de Nueva York. Y por último, un pelín más al sur, está Staten Island, donde solo se puede llegar por ferry o por un puente desde Brooklyn. Pero bueno, ya dicho esto, continuamos. El segundo punto que considero muy importante es el transporte, ya que la ciudad es enorme. Y básicamente el transporte dentro de la ciudad se podría dividir entre el metro, el bus y el ferry. Los buses están bastante bien cuidados, no son muy diferentes a los que se pueden ver aquí por Europa. Pero sí que es cierto que una cosa muy curiosa es que para solicitar la parada del bus, puedes darle como una especie de cordón que va bordeando todo el bus. Y nada, le das así y solicitas la parada. Eso aquí en Europa yo nunca lo he visto, pero bueno, allí está. En cuanto a su funcionamiento, pues como mucho te pueden tardar entre 5 y 7 minutos. Aunque haya mucho tráfico, también hay mucha afluencia de buses. Y bueno, cumple su función. Así que están bastante bien. Luego estaría el metro, que es el medio de transporte más importante de Nueva York. Es muy antiguo, pero además es el más grande del mundo. Es tan grande que es imposible que los metros paren, así que están 24-7 todos los días del año funcionando. Así que eso, tenedlo en cuenta, a lo mejor os pueda servir si queréis salir de fiesta o alguna cosa, pues el metro siempre va a estar funcionando. El hecho de que sea tan antiguo también es un problema, porque hay muchas estaciones, sobre todo en el centro de Manhattan, que son muy antiguas. Entonces no vas a encontrar ni escaleras eléctricas, ni tampoco vas a encontrar a veces ascensores. Pero también es un problema para la gente que vaya en silla de ruedas, porque literalmente es imposible que pueda bajar las escaleras ella sola. Así que, una cosa mala que tiene el metro de Nueva York. Aunque la fama del metro de Nueva York es que es bastante sucio, es inseguro y hay gente rara dentro. Las cosas han cambiado un poco. Es decir, hace 20-30 años sí que el metro de Nueva York estaba pintado con grafitis, era bastante inseguro, muy sucio. Pero a día de hoy, o al menos en los que son las líneas que he utilizado yo, que básicamente son las de Manhattan, las que van al aeropuerto. No he visto esa inseguridad, sí que es cierto que he visto a gente que está mal de la cabeza y que pasa por allí y bueno, pues te lo comes tú. Pero bueno, mientras evites el contacto visual no te va a pasar nada, en plan, son gente que va a su bola y bueno, pues tiene problemas, ya está. Por el resto, lo que digo, es bastante seguro en determinadas horas, pero está a las 3 de la mañana quizás no sea el mejor sitio al que ir. Y también es cierto que hay dos tipos de líneas, está la línea express y la línea normal. La línea normal, pues hace todas las paradas de la línea, pero la línea express se va a saltar diferentes paradas, por tanto es más rápida. Pero tened cuidado porque si os mambéis en una express y queréis ir a una parada que justo en la que no para, pues debería ir a la siguiente o ir andando o volveros en uno normal. Pero claro, ¿cómo se paga este tipo de cosas? ¿Cómo se paga el bus o cómo se paga el metro? Yo personalmente, si vais a estar 7 días o 4 días o algo así, yo lo que pagaría es una metro kart, que la metro kart cuesta 34 dólares y te sirve para el metro y para el bus. No sé si te servirá también para algún que otro ferry, pero el ferry que cogí yo, pues no, tenías que pagarlo aparte. Si no, un billete normal cuesta 2,90 y podrás pagar este billete directamente con la tarjeta de crédito o con el móvil una vez que vayas a entrar al metro. Y por último está el ferry, que para lo que sirve principalmente es para el traslado entre los ríos y también para ir a Staten Island. Podrás también ir a Nova Jersey, pero realmente los precios del ferry no los tengo muy claros, solo utilicé uno, que es el que sirve para ir a Staten Island desde Nueva York, y ese me costó 4 dólares. ¿Qué es lo que sirve para ir a Staten Island desde Nueva York? ¿Qué es lo que sirve para ir a Staten Island desde Nueva York? Últimamente casi todos, por no decir todos, nos hemos hecho muy dependientes de internet y claro, cuando tú viajas a otro país, que en mi caso está fuera de la Unión Europea y no tiene roaming, pues tienes un problema. Yo por ejemplo utilizo mucho Google Maps o utilizo mucho internet para buscar información sobre, yo no sé, el destino o sobre reservas o sobre cómo llegar a algún sitio. Y claro, pues no lo puedes hacer si no tienes internet. Así que tienes que ir buscando el Wi-Fi en diferentes sitios donde el Wi-Fi sea gratis y tal. Y eso de todos modos tampoco es muy seguro. Así que mi recomendación personal es que si podéis, contratéis 7 días de datos o los días que necesitéis de datos allí en Estados Unidos. Y para ello hay diferentes páginas web que te permiten comprar lo que es una eSIM, que en vez de ser una SIM, una tarjeta SIM del móvil física, es una tarjeta directamente que se instala en tu móvil pero sin tener nada físico. Entonces os dejo en la descripción también la compañía o la empresa que yo utilicé. Fueron 7 días de datos ilimitados por 27 dólares, que yo pienso que está bastante bien. Y nada, si optáis por esta eSIM, tened en cuenta que no todos los móviles son compatibles con esto. Así que cuando contratéis este tipo de cosas, os llegará un link donde os aparecerá un QR. Al leerlo, directamente el móvil lo identificará y empezará a instalar la tarjeta. Y una cosa importante, tampoco lo utilicéis de manera indiscriminada porque aunque sean datos ilimitados, claro, si te pones a descargar todo lo que hay en la red, pues te van a decir, oye, relaja. El siguiente punto tiene que ver con la cultura de Nueva York y es que básicamente Nueva York no es la capital de Estados Unidos, pero es la ciudad más grande de Estados Unidos, como ya hemos hablado. Y claro, hay un nivel de multiculturalidad, es decir, Nueva York era la puerta de la inmigración hacia Estados Unidos. Por tanto, allí pues llegó gente de todo el mundo. Y es que para que os hagáis una idea, en los tres primeros años de 1900, 1901, 1902 y 1903, llegaron a Nueva York tres millones de personas. Tres millones de personas en tres años. Eso es una cantidad abismal. O sea, si habéis visto El Padrino 2, cuando llega Vito Corleone a Nueva York, es más o menos esas fechas. Y la API muestra muy bien cómo está lleno de inmigrantes. Y es que en Estados Unidos en aquella época se vivía muchísimo mejor que en el resto del mundo, por norma general. Y por tanto, las nacionalidades más extendidas por Nueva York, pues son italianos, chinos, irlandeses y sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, latinoamericanos. Y esta inmigración latinoamericana ha provocado que la gran mayoría de la población de Nueva York tenga un mínimo de conocimiento de español. Y aparte, todos los carteles, o casi todos los carteles que te vayas a encontrar por Nueva York, están en inglés y en español. Porque la población latinoamericana de Nueva York está alrededor del 28% de la población total. O sea, es un montón. En cuanto al dinero y el cambio de divisa. Realmente en Nueva York puedes pagar tanto en efectivo como con tarjeta. Que esto, por ejemplo, no pasa en Londres. En Londres o pagas con tarjeta o no puedes pagar con efectivo. Pero qué pasa? Que si tu banco te cobra comisiones por pagar con tarjeta, es obviamente recomendable tener dinero en efectivo. Si por el contrario tu banco no te cobra comisiones, pues yo recomendaría llevar tu tarjeta de crédito y a lo mejor un poco de efectivo como para poder moverte por allí. Si quieres pagar algo, pues algún souvenir o algo muy pequeño, pues por lo menos que tengas algo de suelto. Porque puede darse el caso de que el datáfono no funcione o que no haya cobertura. Y claro, no puedas pagar algo porque no tienes efectivo. Siempre lleva un poco de efectivo, ya sean 50 dólares diarios o lo que sea, lo que tú quieras. Pero algo como para poder salir del paso si algo sale mal. Y bueno, si te sobra el dinero o te va a sobrar algún billete, pues quédatelo como souvenir. Bueno, si es mucho, pues a lo mejor sí. Luego cuando vuelvas a tu país, cámbialo y quédate con tu divisa natal. Si alguien se lo pregunta, un piso en el Upper Website, 2.010.000 dólares. Ahí va. Baratito. En cuanto a los precios, hay diferentes cosas que pueden ser más baratas. Pero por ejemplo, en supermercados, todo lo que vi era más caro que lo que es aquí en España. Y supongo que pasará esto con la mayoría de países. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que los precios que te pongan siempre en cualquier sitio son sin IVA. Cuando te pongas 6, a lo mejor son 6,50. O si te pone 20, son 21,30. Algo así. Pero sí que es cierto que la ropa, o la mayoría de marcas de ropa, son un pelín más baratas allí. Así que si te interesa comprar ropa, allí de verdad es que te sale bastante bien de precio. Eso sí, de verdad, no sé por qué narices la pasta de dientes en Estados Unidos cuesta tan cara. Por favor, 9 dólares por una colgate, pero ¿de qué estamos hablando? Oye, no sé cómo será en cada uno de los países, pero en mi vida había visto que la pasta de dientes fuese tan cara. Pero ¿cómo va a costar esto, por el amor de Dios? Se viene con alarma y todo. ¿Pero esto qué es? En mi vida, os lo juro, nunca había visto algo así. Vale, editando el vídeo me he dado cuenta que no hablo en ningún momento ni del alojamiento ni de los vuelos. Y a ver, básicamente, respecto a los vuelos, os puedo recomendar que lo cojáis con la mayor antelación posible. Os saldrá muy barato de precio. Pero en cuanto al alojamiento, si queréis estar en Manhattan, los precios son bastante altos. No hay ningún tipo de truco ni nada, absolutamente nada. Así que nada, esto es lo único que os puedo decir. También podéis encontrar apartamentos u hoteles en la zona de Queens o Brooklyn, que serán más baratos. Pero también es cierto que os tendréis que mover diariamente para llegar al centro. Aquí he de ser sincero, yo tenía una perspectiva bastante negativa sobre la astronomía americana. Obviamente todo el mundo ha visto esos vídeos horrorosos de TikTok o de Twitter o de YouTube en los que hacen recetas criminales. Pero allí realmente hay tanta multiculturalidad que no te vas a encontrar, o al menos si no quieres, siempre con hamburguesas o con pizzas o comida rápida. Aprovechad eso y comed en los sitios que más os interese. En cuanto a los precios de la comida, al menos en los que son comidas de restaurantes, os puede rondar en torno a los 20-30 dólares por persona. Luego si vas a comer en franquicias de comida rápida, pues a lo mejor te puede costar entre 10 y 15 dólares. Eso sí, en los restaurantes de comida rápida casi nunca te van a pedir propina. Pero en los restaurantes normales, una vez que te dan la cuenta, ya aparece tip 16%, 20%, 24%. Eso es lo que se supone que tú tienes que dar como propina una vez que vayas a pagar. Aquí en España nos cuesta un montón realizar propinas, porque nuestra cultura o la forma en la que manejamos la economía no es la misma que en Estados Unidos, pero allí es lo normal. Entonces, si te ha gustado cómo te han tratado, si te parece que la comida estaba buena, pues es una forma de agradecer al restaurante o a la gente que te ha atendido que estaba buena la comida y que... genial. Tampoco es algo obligatorio, es decir, no te van a poner una pistola y te van a decir o me pagas esto o no sales de aquí. También, si os sirve de ayuda, he estado creando en Google Maps un mapa en el que os pongo todas las recomendaciones de restaurantes que hayáis visitado. En el mapa tenéis los principales monumentos, museos, edificios emblemáticos y a lo mejor alguna zona también que es importante visitar. Lo tenéis todo allí. Y nada, espero que os sirva de ayuda. La verdad es que para mí es muy útil porque lo tienes ahí en una lista y haces, aquí quiero ir. Así que nada, espero que os ayude si vais allí a Nueva York. Por último, hablando de los monumentos y lugares a visitar, en primer lugar quiero hablar de Broadway, que básicamente es una zona de Nueva York, cerca de Times Square, donde se encuentran todos los teatros. Y allí podréis ver musicales, obras de teatro, conciertos incluso. Lo importante es que tengáis en cuenta que no es nada barato, puede costar entre 70 y 120 dólares. Es más caro, pues a lo mejor pueden llegar a los 200. Y si queréis obtener entradas baratas para este tipo de eventos, hay una serie de concursos en los que tienes que pagar a lo mejor una cifra de 30 dólares. Y bueno, puede darse el caso de que te toque y que recibas una entrada. Pero no siempre tiene que ser así y a lo mejor pagas y no recibes nada. Entonces mi recomendación es que intentéis coger las entradas con tiempo, si lo sabéis, y si no, tened en cuenta que a lo mejor os va a costar entre esos 70 dólares y 120 dólares por persona. En cuanto a los museos, pues hay tres principales, que sería el MoMA, el Museo de Ciencias Naturales y el Metropolitán. Yo, porque soy imbécil, no me dio tiempo a visitarlo, intenté ir un miércoles y da la casualidad que el miércoles cierra. Entonces, tened esto en cuenta, si queréis organizaros el viaje, el Metropolitán cierra los miércoles, el resto de días está abierto. Y el Museo de Ciencias Naturales, que es el que aparece en noche en el museo, pues está bastante guay. Vas a ver muchas cosas de taxidermia, que era la manera que tenían de conservar los animales ahí secos y, bueno, como si fuese un zoo, pero sin estar vivos, están ahí muertos. Pero es un museo muy guay, yo lo recomiendo. También hay cosas en miniatura, cosas de culturas de Oceanía, de América Central. Es decir, tiene un montón de cosas ese museo. Es muy bonito y merece mucho la pena. En cuanto al MoMA, pues es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Si os gusta el arte moderno, pues ese es vuestro sitio. También es cierto que hay unos cuatro o cinco cuadros que son muy famosos y en el MoMA puedes hacer fotos. Entonces, estáos preparados porque si vais por la mañana a lo mejor os encontráis menos gente, pero hay momentos en los que está la gente haciendo fotos al cuadro de Van Gogh y tú no puedes pasar ni verlo porque hay 20 personas o 30 personas enfrente tuya intentando hacer una foto. Eso supongo que pasará también en muchos museos del mundo donde permitan fotos, pero es bueno tenerlo en cuenta antes de pagar la entrada al MoMA si solo quieres ver ese cuadro. Una cosa muy curiosa también de Nueva York es que tiene tres zoos, no sé por qué. Tiene uno en el Bronx, tiene otro en Manhattan, que es el de Central Park y tiene otro en Queens. Tres zoos para 8 millones de habitantes. Otro tema importante son los rascacielos, sobre todo los que te permiten subir y quiero hablar de cuatro de ellos. Uno de ellos es el Rockefeller, es al que subí yo y nada, por norma general todos los que voy a hablar tienen diferentes tarifas, las tarifas normales y luego están las tarifas de atardecer. El Rockefeller es solo un mirador, no tiene ningún museo, es un ascensor que sube a lo mejor en 20 segundos, algo así, 66 plantas, o sea, una velocidad increíble, se te taponan los oídos. Y nada, la foto es muy bonita, pero es eso, es solo el mirador. Luego estaría el Summit, el Summit está justamente enfrente del edificio que para mí es el más bonito de Nueva York, que es el edificio Chrysler. También tiene una especie de decoración en la que te puedes hacer fotos y cosas así. Luego estaría The Edge, es un edificio de cristal completamente. Y en el mirador vas a poder ver una especie de hueco que según aparece en su web a 345 metros, podrás ver el suelo y bueno, si no tienes vértigo, ese sería tu rascacielos. Y por último estaría el Empire State, el Empire State era el edificio más alto de Nueva York, después fue superado por las Torres Gemelas, luego por el One World Trade Center, que es el nuevo que construyeron después de las Torres Gemelas. Y la única cosa mala de este mirador es que si subes, pues no ves el Empire State. Así que bueno, esa es la puntada. Y nada, los precios son, como digo, muy parecidos entre todos, así que ya depende de ti, de cuál quieras visitar. En cuanto a los tours que puedas hacer, te recomendaría sobre todo visitar Wall Street a través de un free tour o un tour por esa zona, porque es la zona más antigua de Nueva York y hay bastantes cosas que contar. También recomendaría hacer cualquier tipo de tour que te permita ver lo que es la ciudad al completo, todos los distritos, el Bronx, Brooklyn y Queens. Pues eso, yo recomendaría esos dos tours, aunque bueno, si queréis hacer cualquier otro tour, pues hay un montón por Nueva York y podrás elegir el que quieras. Por último, los eventos deportivos. Tenéis que tener en cuenta que dependiendo de las fechas a las que vayáis, podréis ver un tipo de evento u otro. Voy a hacer un pequeño resumen de los diferentes deportes que podréis ver y dependiendo de las fechas. Por ejemplo, el béisbol se ve desde abril hasta octubre, que básicamente es el estadio de los Yankees, que está en el Bronx. La NBA, que tiene dos equipos, los Nets y los Knicks, sería a partir de octubre hasta abril. El hockey sobre hielo, que es el deporte este que se dan de hostias, sería de octubre a abril. Y la NFL, que es el fútbol americano, sería de septiembre a enero. En cuanto a los precios, no os puedo decir porque no fui a ver ninguno. He estado mirando por internet y parece que, pues eso, a lo mejor 50 dólares la entrada más barata, dependiendo también del partido. Y con esto, pues ya tendríamos lo que son las claves y consejos que os quiero dar sobre Nueva York. Como siempre, espero que os sirva. Si tenéis algún tipo de consejo por vuestra parte, si habéis viajado a la ciudad o habéis vivido, pues podéis dejarlo en los comentarios. Lo dicho también, os dejo el mapa de los sitios más conocidos, lo que más recomiendo para visitar. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea pronto. Y bueno, pues hasta la próxima. Chao.